Tener artistas en el estudio para mí siempre es un honor y en esta mañana saludo con muchísimo gusto Alfonso Osoria. Él trabaja, es el único en el Valle de Texas que trabaja su arte en pan tostado. Lo saludo con muchísimo gusto como siempre, un placer que nos acompañes. Alfonso, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, y aquí tenemos tu obra maestra que ya la tenemos aquí exhibiéndola en acceso total, que me da mucho gusto porque en esta ocasión vienes con muy buenas noticias, que yo creo que es algo que te satisface muchísimo y sobre todo que te llena de orgullo. Cuéntanos de las novedades. Pues las novedades son que en los últimos dos meses tuve contacto con las personas del Museo de Replays, Believe it or not, y les interesó mucho el concepto y la obra. Y ahorita, en estos momentos, está una exhibición en el museo en Orlando, The Replays, Believe it or not, que es una obra que estuve aquí contigo, que tuviste la oportunidad de invitarme también. Gracias. Y esta obra que está atrás de mí, que nos acompaña este día, sale esta semana también para Orlando. ¿Y sabes qué es lo que me gusta más de todo esto? Que el crecimiento realmente y el que la gente conozca de arte ha ido creciendo. De pronto, creemos que una obra de arte es una obra de arte y ya, pero tiene un significado tan grande, aporta tanto, y sobre todo tú que siempre trabajas con imágenes de Dios, imágenes de alguna manera religiosas. Son imágenes fuertes. El arte que triunfa es el arte que te hace sentir. Muchas personas se complican a veces cuando ven una obra de arte, con cómo lo hizo, la técnica, el estilo, quién es el artista, qué material y cosas así. Muchas veces hay que tener los ojos de un niño y dejarte impresionar y llevar por lo que tienes enfrente. Y piezas como la que estamos viendo ahorita en este momento, que es la más reciente, y te comunica, te habla. Si tú sabes escuchar a la obra, te sabe hasta mostrar un poco de tu misma persona. ¿Por qué? Porque te está hablando, te está tratando de transmitir una historia. Si se pudieran escribir varios libros de todo lo que está alrededor de esta obra, de lo que significa, porque es prácticamente autodescriptiva, te está platicando una historia, te está diciendo algo que está sucediendo. Hay mucha dinámica, son 11 figuras diferentes, 11 figuras diferentes, y puedes ver ángeles, puedes ver diferentes... ¿Rompiendo cadenas? Todo es simbología, es muy bueno que te fijes en ese pequeño detallito. Tiene todo es simbólico. La pieza está rodeada de simbolismos. Cada figura tiene un propósito y está realizando una acción que tiene un significado religioso o histórico. Claro, histórico. Fíjate que así me llama mucho la atención y de todo lo que más me ha impactado que aparece un ángel rompiendo cadenas, que yo creo que a cada quien nos llega una obra de diferente manera, nos impacta de diferente manera y aprendemos algo del arte. Aparte de comentarles a la gente que nos ve, que definitivamente para mí es un orgullo que me acompañaste prácticamente cuando en los inicios de tu carrera, y bueno, ahora ya estás, ahora sí que en las grandes ligas, ¿no? Y que van a aparecer tus obras en un libro que incluso se está haciendo en Orlando. Así es. Replays sale, imprime un libro anual. Cada año sale un libro diferente. Lo pueden encontrar en diferentes librerías y centros comerciales. Y este próximo año vamos a estar siendo parte de la edición del próximo año. Estoy segura de que va a ser un éxito, aparte de que te felicito porque siempre transmitiendo esas emociones y los sentimientos a través del arte y sobre todo que es en pan tostado, tal vez ni se había imaginado que esto es pan tostado, pero yo que ya tuve la oportunidad incluso de convivir con él, de verlo cómo trabaja el pan tostado, es algo impresionante, es algo diferente y algo que muy pocas veces, de hecho yo nunca lo había visto, tengo que reconocer que cuando te conocí descubrí por primera vez que existía arte en pan tostado. Muchas gracias y te quiero agradecer porque es cierto, casi desde un principio he estado yo aquí contigo, me abriste las puertas aquí de esta tan bonita casa. Y aparte que es un orgullo porque eres del Valle, has creado este arte aquí en el Valle de Texas, es un orgullo para nosotros el tenerte en el estudio y sobre todo que formes parte del Valle de Texas. No, 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 a ti, al contrario, muchas gracias a ustedes, muy contento de estar aquí. Con esto vamos a ir a una pausa y continuamos con más, los espero, los dejo con esas imágenes hermosas de esta obra de arte, algún hombre que tenga ya esta obra de arte. Ah, es la resurrección de Jesucristo. Muy bien, pues con ese nombre nos quedamos. ¡Gracias!